Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com El América se sigue dejando echar tierra por Deportivo Cali. Y no lo digo solo por lo que pasó en los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga Colombiana, sino por lo que ha venido pasando a lo largo de este año, de este semestre. Ya vimos que el América clasificó séptimo en la tabla de posiciones de la Liga, mientras que el Cali clasificó en el sexto lugar. También los clásicos que se han jugado, se han disputado tres, y el Cali ha ganado dos de ellos. Es decir, que de pronto en el fútbol no se ha visto una mayor jerarquía de parte de uno o de otro, pero sí los números marcan otra cosa, diferencian el uno del otro. Así que bueno, en Cali ya hay un equipo que está marcando la diferencia, que es el Deportivo Cali. Y por supuesto, el América aún le está viviendo a sus hinchas y a la ciudad. www.eldeportivo.com.com Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.